a la del feriado. Debate ha generado en internet un video en el cual un grupo de jóvenes reproducen una relación sexual bailando. Las imágenes fueron grabadas en una discoteca de Puerto Montt. Según los expertos, en todo caso, no hay que alarmarse ya que se trataría solo de una moda. No se trata de una película erótica, aunque poco le falta para hacerlo. Se trata de un video grabado en una discoteca de la ciudad de Puerto Montt. En él se observa cómo adolescentes bailan de forma erótica simulando una relación sexual. Esta poco pudurosa forma de bailar al son del reggaetón es bastante conocida entre los jóvenes y se ha hecho popular bajo el nombre de perreo extremo, aunque muchos no comparten el estilo. Denigrante. O sea, para uno como mujer yo creo que se quieren bien poco las chiquillas. ¿Cómo va a ser eso? Eso es lo que se vive hoy en día. Eso es lo que se vive en las 10 con el reggaetón. A mí me parece que algo, no es un hecho aislado en realidad, porque se da como en todos los carreros de la juventud, los carreros bailan así. El video fue difundido a través de las redes sociales. En el acto generó polémica y no son pocos los que en Puerto Montt lo tildan de desubicado y morboso. Yo tengo hija mujer, yo la vi así a mi hija porque de ahí mismo la sé que la saco de la mecha más afuera. Muy mal que estén en las redes porque los niños igual tienen acceso y de repente no falta, ya lo pueden ver y eso está muy mal. Los jóvenes de la capital también dicen conocerlo. Hay quienes lo aprueban y quienes no. Lo que sí, la mayoría sabe es que la coreografía fue copiada del llamado baile prohibido, que la cantante juvenil estadounidense Miley Cyrus mostrara sobre el escenario de los premios MTV 2013. Lo que ven afuera se trae el país. Siempre importamos. Antiguamente eran los mitos del sexo. Hoy ya es como un juego. Igual entretenido. ¿Sí? Sí, puede ser. Igual lo había visto así como más o menos parecido al final el reggaetón es eso, más o menos como sexo con ropa. Niños tan jóvenes encuentro que no debieron estar expuestos y creo que la televisión tiene un gran porcentaje de culpa en eso. En el Centro de Desarrollo de la Mujer creen que este tipo de situaciones solo evidencian un cambio en la mentalidad de los jóvenes. Esas son unas pinceladas de una mentalidad, pero yo no diría que es el grueso de la mentalidad o no diría que es lo que mayormente ocurre. Estamos asistiendo a cambios. Estamos en una época de cambios sociales, de cambios de mentalidad. Según los psicólogos clínicos, este tipo de bailes no obedecen a una hipersexualización de la juventud, sino más bien a una simple moda. Esto creo yo que no habría que demonizarlo ni tampoco hacer juicios morales anticipados. En la juventud es muy frecuente ciertas conductas imitativas. Una moda importada que al igual que en Puerto Montt es reproducida por jóvenes en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, donde el reggaetón ha pegado fuerte como ritmo con sus letras que incentivan el destape y los movimientos sexuales.